cómo están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal mi nombre es edilberto mejía para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes hoy te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente una venta en el libro diario de formato simplificado aquí tenemos un ejercicio bastante clásico se vende mercadería al crédito por 87 mil 200 más y gb según factura es 001 467 y el costo nos indican que es de 62 mil bien vamos a considerar primero cómo está estructurado una factura y básicamente una factura tiene estos tres campos el campo que corresponde a su total o valor de venta tenemos el impuesto general a las ventas y adicional tenemos el importe total o precio total aquí en esta primera parte al subtotal corresponde el siguiente importe dice por 87 mil 200 más y gb entonces 87 mil 200 tenemos aquí en esta parte más y gb entonces significa que vamos a hacer lo siguiente y gb es el 18 por ciento del subtotal y el importe total es la suma de estos dos importes y ya tenemos 102 mil 896 bien y ahora entonces para poder registrarlo contablemente tenemos en el diario tradicional las siguientes cuentas tenemos la cuenta 12 la cuenta 40 y también tenemos la cuenta 70 la cuenta 12 en el debe porque tenemos que cobrar la cuenta 40 en el haber al igual que la cuenta 70 entonces para poder registrar la cuenta 70 corresponde en su total 87 mil 200 la cuenta 40 es del igb 15 mil 696 y finalmente el importe total que vamos a cobrar que en este caso es 102 mil 896 ya tenemos entonces los tres importes correspondientes para poder registrarlo en nuestro libro diario de formato simplificado pero antes es importante observar qué signos le corresponde recordemos que para el registrar en el libro diario de formato simplificado nos guiamos de los signos y como podemos ver aquí los que corresponden a la cuenta del activo siempre y cuando estén en el debe les corresponde signo positivo al igual que las cuentas del elemento 6 y las cuentas del elemento 9 si está en el debe signo positivo pero si está en el haber como podemos ver aquí y entonces automáticamente le corresponde el signo negativo igual para los pasivos patrimonio si está en el haber signo positivo pero si ya cambia y lo encontramos en el debe signo negativo igual con el elemento 7 que en este caso estamos utilizando si está en el haber signo positivo pero si ya está en el debe signo negativo bien considerando entonces esas indicaciones podemos apreciar aquí lo siguiente la cuenta 12 está en el debe por lo tanto le corresponde signo positivo la cuenta 40 vemos que está en el haber verificamos aquí está en el haber le corresponde signo positivo la cuenta 70 vemos que está en el haber también y aquí nos indica si está en el haber signo positivo y ya tenemos entonces identificado los signos que corresponde para poder registrar nuestra venta de mercadería en el libro diario de formato simplificado tomamos una pequeña captura y nos vamos a nuestro libro diario de formato simplificado y vamos a registrarlo aquí contablemente sería el registro número 5 vamos a considerar el 1 del 6 2022 por la venta de mercadería podemos indicar con la factura el 001 y el número 467 bien registramos entonces en la cuenta 12 vamos a ir a la cuenta 12 aquí está en la cuenta 12 corresponde el importe de 102.896 con signo positivo la cuenta 40 que está en el pasivo aquí está la cuenta 40 que corresponde al IGB positivo también 15.696 y la cuenta de ingreso que lo tenemos aquí en la parte de ingresos en este caso la cuenta 70 a esta misma altura vamos a registrar 87.200 y ya tenemos el registro contable de una venta en el libro diario de formato simplificado adicional a ello nos indica el caso práctico que el costo de esa mercadería vendida es 62.000 soles entonces vamos a registrarlo aquí debajo número 6 la misma fecha por el costo de venta de la mercadería vendida y para el costo de venta contablemente vamos a utilizar la cuenta 69 a la 20 la 20 porque ya sale en la mercadería porque ya fue vendida y esos costos para efectos de control lo acumulamos en la cuenta 69 nuevamente con el tema de los signos vemos que el elemento 6 en este caso está en el debe corresponde signo positivo en cambio la mercadería ya fue vendida está en el haber por lo tanto en este caso le corresponde signo negativo bien bajo esta indicación vamos a registrar contablemente en nuestro diario de formato simplificado la cuenta número 69 y la 20 aquí está la cuenta número 20 el costo dice que es 62.000 soles con signo negativo en la cuenta 20 62.000 vamos hasta la cuenta 69 y aquí tenemos la cuenta 69 si es que no está ustedes pueden agregar más columnas para que puedan agregar las cuentas según corresponda agregamos entonces 62.000 soles en signo positivo ahora aquí en la parte del costo de ventas como podemos apreciar teníamos en inventario inicial 74.000 soles se había comprado es un ingreso lógicamente la compra es un ingreso al almacén de la mercadería y cuando hemos vendido ha salido la mercadería ya no está en el almacén porque lo llevó el cliente cuánto ha disminuido 62.000 soles cuánto es nuestro inventario 39.010 como puedes apreciar en el libro diario de formato simplificado vas teniendo el control por cada una de las cuentas que forman parte de tu giro de negocio muy bien amigos y amigas eso ha sido todo en el presente video te invito a suscribirte al canal a activar la campanita que estaré subiendo más contenido relacionado con el ámbito contable con el ámbito tributario el ámbito laboral y mucho más nos vemos en un siguiente video tutorial con el ámbito laboral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!